¿Hablas un poco de español Charles? Hola a todos, hoy yo hablo español muy bien. Muchas gracias por los apoyo. Good luck a Carlos, a me. Gracias, hasta luego mis hermanos. Un poquito. No hablo muy bien. Pero lo capisco. Pero lo entiendo. Lo entiendo, pero no puedo hablarlo. Fá muy frío a la mañana. ¿Samos? Samos en España para una carrera y go-kart. Bueno, algo así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!